Música Bienvenidos nuevamente a En Escena, un espacio a través del canal 49 donde nos acercamos a las artes. El día de hoy escucharemos a Sonex desde el Festival Cuexcomate 2015. Ellos son una agrupación veracruzana integrada en el 2005 en la cual podremos escuchar la tradición del son jarocho fusionada con ritmos como el flamenco, la salsa e incluso con tendencias urbanas como el rock, el hip hop y el blues. Escuchemos a Sonex en Escena. Música 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 y que se llama Cinco Jazz Blues. Con mucho cariño para todos ustedes, vamos a tocarlo. Cielo, este amor que me profesas no se convierte en promesa de lo que nunca has sentido que yo nunca había vivido y una pasión como esta yo nunca lo sentía. Desde que te conocí mi alma tuya se volvió y mi corazón sintió la alegría de mi existir la alegría de mi vivir que yo nunca lo sentía. ¡Gracias! 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 Este tema que se llama Café, para todos ustedes. Tengo miedo de perderte Y no poder decirte Tengo miedo de no verte Y no poder decirte Que te llevo hasta en la piel Me gusta tu sonrisa y tus ojos café Tengo miedo de perderte Y no poder decirte Tengo miedo de no verte Y no poder decirte Que te llevo hasta en la piel Me gusta tu sonrisa y tu aroma café Se para la espera mi vida Me enerva la piel Recuerda que yo pensé en esa noche Te hipnoticé Símbolo de la vida y amor eterno Que te juré Se para la espera mi vida Me enerva la piel Recuerda que yo pensé en esa noche Te hipnoticé Símbolo de la vida y amor eterno Que te llevo hasta en la piel Ay, ay, ay Tengo gananza de laío ¡Gracias! Lo malo se vuelve bien Hoy tus ojos son como el El canto de una sirena Que tu mirar me encadena Sin decirme nada, nada Tus ojos enamoradas Como el verso de un poema Es el fuego que me quema El fuego de tu mirada Y el fuego de enamorada Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Y no poder decirte Tengo miedo de perderte Y no poder decirte Te quemo hasta en la piel Me gusta tu sonrisa Y tus ojos café Se para la espera Mi vida me enerva la piel Recuerda que yo Versa que en esa noche te improvisé Símbolo de la vida Y amor eterno que te jugué Café Si es para la espera Mi vida me enerva la piel Recuerda que yo Versa que en esa noche te improvisé Símbolo de la vida Y amor eterno que te jugué Café Si es para la espera Mi vida me enerva la piel Recuerda que yo Versa que en esa noche te improvisé Símbolo de la vida Y amor eterno que te jugué Café Si es para la espera Mi vida me enerva la piel Recuerda que yo Versa que en esa noche te improvisé Café Símbolo de la vida Y amor eterno que te jugué Café Símbolo de la vida Y amor eterno que te jugué Símbolo de la vida Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Para la espera Cuando conmigo te vayas Hasta ahorita del cielo Hasta ahorita del cielo Cuando conmigo te vayas Cuando conmigo te vayas Y hasta ahorita del cielo Y hasta ahorita del cielo Cuando conmigo te vayas Huacamaya, huacamaya Juntos agarramos vuelos Quiero comer tus pitayas y eso es lo que más anhelo Guacamaya, guacamaya, juntos agarremos vuelo Quiero comer tus pitayas y eso es lo que más anhelo Ay, vuela, revuela, vuela, guacamayita dorada Quiero perderme contigo y hasta dentro en la entramada Vuela, 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 como yo volaba Cuando me llevaban preso, cuando preso me llevaba Vuela, 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 como yo volaba Cuando me llevaban preso, cuando preso me llevaba Vuela, 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 como yo volaba Cuando me llevaban preso, cuando preso me llevaba Guacamaya, guacamaya, no vayas a la ciudad No vayas a la ciudad Guacamaya, guacamaya Guacamaya, guacamaya No vayas a la ciudad No vayas a la ciudad Guacamaya, guacamaya Si buscas allá, Malaya La vida te costará Solo por unas pitallas Que en este monte no hay Si buscas allá, Malaya La vida te costará Solo por unas pitallas Que en este tiempo no hay Ay, vuela, vuela, vuela Vuela, palomita Si me andas a querer Mañana vámonos queriendo Vuela, vuela, vuela Como yo volaba Cuando me llevaban preso Cuando preso me llevaba Vuela, vuela, vuela Como yo volaba Cuando me llevaba preso Cuando preso me llevaba Vuela, 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 como yo volaba Cuando me llevaba preso, cuando preso me llevaba Cuando me llevaba preso La guacamaya se va, se acabó su temporada Se acabó su temporada, la guacamaya se va Ay, 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 se acabó su temporada Se acabó su temporada, la guacamaya se va Ya mañana volverá con las plumas coloradas Con las plumas coloradas que le van brotando ya Ya mañana volverá con las plumas coloradas Con las plumas coloradas que le van brotando Ay, pero vuela, 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 vuela voladora Si me ha de querer mañana, vámonos queriendo Eso, por la guacamaya se va, se acabó Vuela, 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 como yo volaba Cuando me llevaba preso, cuando preso me llevaba Vuela, 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 como yo volaba Cuando me llevaba preso, cuando preso me llevaba Vuela, 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 como yo volaba Cuando me llevaba preso, cuando preso me llevaba Vuela, 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 vuela Como hoy, pensando en tu cuerpo santo y en tu calor Sudao, por Dios que te quiero tanto, que me voy Velao, ay cúbreme con tu manto de pasión Mortal, divina, baila mi son, baila mi son Cada vez que estoy, como hoy, pensando en tu cuerpo santo y en tu calor Sudao, por Dios que te quiero tanto, que me voy Velao, ay cúbreme con tu manto de pasión Mortal, divina, baila mi son, baila mi son Ay mamita linda, un ritmo, tu pausa son Baila mi son, reina querida Y luego siente la vibración Baila mi son, baila mi son Ritmo, tu pausa son Baila mi son, reina querida Sola tu cuerpo a la vida y nos parecemos ver bailando La rosa que estoy amando hoy es una latina Divina, el cuerpo de cáncer, la voz de mí, el sonrisa fina Divina, la rosa que estoy amando hoy es una latina Divina, sale tu cuerpo a la vida y nos parecemos ver bailando No, 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 no Parecemos ver Parecemos ver Parecemos ver ¡Gracias! ¡Eso! Muchísimas gracias ¡Eso! 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 Violín. Violín. Renato Domínguez de Villarrica, Veracruz, en los tambores. ¡Ahí es Renato! 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 ¡Oh! 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 ¡Ahí es Renato! ¡Oh! 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 ¡Die. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pouradienza! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos, que nos vemos, Javi! ¡Vámonos, que nos vemos! 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 Que lo baila la vaca, que lo baila la vaca con el torete, la tortuga, la iguana, la tortuga, la iguana y el teterete, al igual que la dama, al igual que la dama del tocopete, del tocopete, del tocopete. Y que vengan, a ver, bajito ahí, bajito, bajito, a Gomi, bajito. Queremos invitar esta noche especial aquí en Cuernavaca, Morelos, a que se repita este palomazo único. Así que queremos invitar a nuestros compadres, nuestros hermanos del grupo Los Conjolites. Un aplauso, a que se canten un versito, que se canten un versito. ¡Órale, órale! ¡No están por ahí! Yo a las morenas quiero, yo a las morenas quiero, tenga que supe que Morena es la Virgen, que Morena es la Virgen de Guadalupe, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba voy como las palomitas, como las palomitas volando voy, volando voy, volando voy. Ay, le pido caramba, ay, le pido caramba, de corazón que se acabe la bamba, que se acabe la bamba. Yo vengo otro toco, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba voy, pa' los cerros moridos, pa' los cerros floridos. Yo viajo hoy, yo viajo hoy, yo viajo hoy. Yo vengo de La Habana, del puerto de San Blas, ahí tienes una hermana, ¿por qué no me la da? Colas, colas, colas y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mapa que me da, si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Bonita por delante, bonita por delante, bonita por delante, bonita por delante, bonita por detrás, así son las muchachas que baila de colas. Colas, colas, colas y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mapa que me da, si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. ¡Eso, bailadores! Colas, colas, colas y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mapa que me da, si quieres, si puedes, si no, ya lo verás, ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás, colas, colas, colas y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mapa que me da, si quieres, si puedes, si puedes, si no, ya lo verás, ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Muchas gracias, Cuernavaca. Vamos a festejar los 20 años de los cojolites. Muchísimas gracias, Sonex. Espectacular esa participación de Sonex en el escenario del primer Festival Cultural de Música Tradicional, Cuexcomate 2015. Los esperamos nuevamente en escena a través del Canal 49. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!